Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena, no sé qué me pasa, si altero la pena, me tiene guillao, no te miento, está buena, está buena. Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena, no sé qué me pasa, me altero la pena, me tiene guillao, no te miento, está buena. No te voy a mentir mamita que yo soy ateo, cuando miro a una mujer y mismo me le pego, la amiga a mi novia está muy buena, esa muchacha, cómo le voy a llegar, si está con esa locata, 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 cómo le voy a llegar, si está con esa locata, 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 cómo le voy a llegar, si está con esa locata. Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena, no sé qué me pasa, me altero la pena, que clase candela con esa morena, está buena. Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena, no sé qué me pasa, si altero la pena, me tiene guillao, no te miento, está buena. Cómo meto eso pa'lante, como dice el chope, tú eres una carebate, no creo en tu karate. Vamos a ligar, no como el agua y el abate, que si tú eres fresa, yo soy chocolate. Que tonto, no es loco, que es loco ese toto, que es looky, no es loco, que es loco ese toto. Que cuando te cojas vas a pasar un sofoco, que clase es buroto, ey, ¿me entendiste? Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena. No sé qué me pasa, se alteró la pena, me tiene estillado, no te miento, está buena, está buena. Mi novia me trajo una amiga, dije a presentarle, la amiga está buena. No sé qué me pasa, me alteró la pena, me tiene guillado, no te miento, está buena, está buena. Oye, la nueva cara de género, Alancé, sencillez, la poking sencillez. Ey, prr, Alancé, Alan, baby, Alan, baby, me equivoco de maní, prr. Pone ver récords, Alancé, la poking sencillez. Ja.